Llega a los cines argentinos Anina, la película de animación dirigida por el uruguayo Alfredo Soderguit que tuvo su estreno mundial en la Berlinale de 2013. Anina Yatay Salas es una nena de 10 años con un nombre capicúa, palíndromo, un chiste dicen sus compañeritos de colegio. Por un altercado con su compañera Giselle se mete en un lío de novela y será sancionada y ahí empieza el misterio, un sobre negro lacrado con un secreto que deberá guardar por una semana, una historia hermosa. Chávez Infinito Desde este jueves en el Centro Cultural de la Cooperación se exhibe el documental Chávez Infinito a cuatro años de la muerte del líder venezolano. Dirigido por María Laura Vázquez con equipo argentino y venezolano, el filme retrata al expresidente desde una mirada emotiva con entrevistas a distintos personajes de la vida política venezolana. Un extenso material de archivo que incluye, por ejemplo, a Chávez hablando del sueño de nación posible, del mito colectivo del que forma parte para grandes cambios de la historia. La noche que mi madre mató a mi padre. Inés París es la directora de este estreno español con nuestro actor argentino, Darín, Ricardo Darín, Messi, no, Diego Peretti. Con Eduard Fernández y Belén Rueda, María Pujalte, una actriz organiza una reunión en su casa con su marido, que escribe novelas policiales, y su ex esposa, directora de cine, que quiere convencer a nuestro Peretti para que sea el protagonista. Humor, humor negro, enredos, mezcladito de ex, la noche que mi madre mató a mi padre, un estreno de esta semana. ¡Gracias!